Bueno, el Tribuno llegó por fin al Salar de Uyuni, este hermoso lugar que tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Acá se está disputando la sexta etapa del Rally Dakar 2016. Bueno, el paisaje es precioso, estamos esperando por novedades tanto de las motos como del resto de los vehículos que compiten. Desde acá para Salta, el Tribuno y Alentando está con todos ustedes, especialmente Alentando al Saltero.